Todo, todo lo que nos rodea. Incluso nosotros mismos estamos hechos de sustancias químicas. Podría mirar a Gabriel y decir, es una especie de composición de muchos químicos. Y no voy a decir que Gabriel es tóxico. ¿Hay alguna forma de que si tú mezclas tantos elementos que nunca se han mezclado, sería inestable el objeto? En realidad no son muchos elementos. ¿Recuerdan cuántos hay aquí en la tabla periódica? 118. Es un juego de Lego que tiene 118 piezas. Nos preguntábamos por qué no se encuentra el agua. En la tabla periódica aparece hidrógeno y oxígeno y con los mezclas forman el agua. Pero ya tienen los componentes. Por ser un compuesto no está en la tabla periódica. Esta sería su representación en 3D. carbono, hidrógeno y oxígeno creo. ¿En qué proporción? 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. El agua con azúcar tendrá fórmula química. ¿Habrá otra sustancia ácida en la casa que no sea peligrosa para nada? El picante. El picante es picante, no ácido. Ya pues, pero también se siente así como que... Gabriel. Bien. ¿Cómo vamos en tiempo, Naleya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?